Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Le aclaro, Jordán, que yo he dejado cosas para hacer, para atender su llamado. Así que, por favor, le pido que sea verdad, que no me haya... Dale, para, ala. No me... Más le vale que no me esté haciendo perder el tiempo, ¿eh? Quédese tranquilo, Don Tali, van a aparecer, quédese tranquilo. Un momento. Hola. Acaba de salir, Don Tali. A la puerta de entrada. Estamos en taxi. Está bien, vení para acá, rápido. Ahí está, es ella. Hará falta que aparezca él. ¿Qué hacés vos acá? ¿Qué hacés? No te dije que no vinieras, idiota. Ay, Amparo. ¿Qué pasa? Me jugué, Alba. Me jugué. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila. ¿En qué te jugaste? ¿Qué pasó? Me jugué en la vida. Y yo no estoy en edad de jugarme la vida. ¿Pero pasó algo con Lázaro? Pasó algo con Lázaro y pasó con Jano y con él y conmigo. Vamos, eso. Bueno, tranquilízate. Explícame bien. No entiendo lo que me está diciendo. Bueno. Que nada, que yo voy a empezar todo desde el principio. Como si fuera la primera vez. Y voy a tratar de ser feliz por primera vez en mi vida. Lejos de Lázaro. ¿Y cerca de Jano? Sí. ¿Cómo pude perder tanto tiempo que... Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Decía una cosa. ¿El sultán Heredia lo sabe? No, no lo sabe. ¿Y me lo viniste a decir a mí primero? Sí. Sí. Y también te quería decir, Alba, que yo quisiera que otra vez fuéramos como antes éramos nosotras, tan hermanas y tan compinches y tan unidas. Y que a mí me gustaría recuperar eso. Hay tiempo para eso todavía. Vamos a ser honestas, ¿no? Yo creo que en algún momento, Amparo, vos me tendrías que pedir perdón por haberme robado el hombre de mi vida. Perdón. Yo te perdono, pero... No sé si vamos a ser como éramos antes o, bueno, por lo menos podemos intentar. Gracias. Te voy a necesitar tan cerca. Gracias. Ahora me tengo que enfrentar con Lázaro. Pero... Vos sos tan emocional. ¿Y qué vas a hacer cuando te den una patada en el traste? Y me voy a ir a vivir a una pensión cualquiera. Ay, Amparo, vos ir a una pensión no durás cinco minutos. ¿Qué estás diciendo? No. Hay que pensar otra cosa, por Dios. Lo que vos me dijiste con respecto a que de verdad querés volver a ser hermana como era. ¿Vos estás hablando en serio, Amparo? Yo te conozco, Mascarita, mirá. Yo te estoy hablando en serio. Alba, es lo que quiero, es lo que siento. Mirá, si vos me estás hablando en serio, Amparo, yo te voy a decir algo. O sea, es que Isa se fue. Así que acá queda un cuarto también y... Pero yo te voy a decir una cosa, mirá. Esta es mi casa, Amparo. Acá no vas a venir vos a poner el orden, a ti no que se te antoje. Y si te gusta, viene y si no te va. Te lo digo ahora. Gracias. Bueno, ahora es lo que hicimos. Hay que decírselo al gran heredia esto. Esto de esperar me mata. Paciencia, Jordán. Tengo que ver a los dos juntos. Sí, pero ¿cuánto hace que salió, Amador? Ya debería estar acá. Señores pasajeros, el tren Buenos Aires-Chubut partirá delante en seis, en cinco minutos. ¿Dónde está, Amador, por favor? Ahí están. Síganme. Vengan conmigo. Rápido. ¿Dónde está, Amador? ¿Julián? ¿Julián? Este chico, qué cosa. Ustedes dos, vamos juntos por delante. Ustedes dos, por el otro lado. Jordán, vaya con ellos, yo espero. Rápido, rápido. ¿Siempre esperas para hacer todo último momento? Confía en mí. Tarde, confiar. Están llenos de gitanos. Vamos. ¿Se los escapó? Carajo. Carajo. Ámparo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Lo que parece. Un adiós. Ah, sí, de un día es para el otro. ¿No te parece una decisión demasiado apresurada? ¿Por qué lo haces? Por Jano. Por Jano. Y por mí. ¿Estás loca si pensás que podés construir tu vida con ese tipo? Lo sé. Pero lo voy a intentar. Jano está en la cárcel. ¿Qué va a pasar su vida allí? Puede ser. Pero voy a empezar un camino nuevo ya que este se terminó. Nadie te va a dar tanto como yo te di, Lázaro. Ni te va a amar como yo te amé. Lo sé. Además, no te guardo rencor. Estuve con el gitano más lindo de toda la comarca. Ámparo, esperá, esperá. Quiero que me escuche primero. Ámparo, vos me diste muchas cosas. Vos me hiciste dar cuenta que hiciste una mujer que vale sobre la tierra. Una mujer hermosa. Noble, buena. Perdóname si no pude darte todo lo que vos pretendías. Lo intenté. Pero no pude. Perdóname. Perdóname vos. Yo en tu vida fui un error. ¿Puedo? ¿Puedo despedirme con un abrazo? No. No. Me matarías. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Te animás a saber qué es lo que tengo acá? Sí. ¿Qué es? A ver. No. Toque. Bueno. A ver. Mirá. 29 de enero. ¿Cómo te viene esa fecha para convertirte en mi mujer? Tomá. Velo. Tuve que hacer mucha cola, ¿eh? Ya está. No te pongas así. Hermosa. Es que pasaron tantas cosas. Siempre cuando estábamos a punto de ser felices que... ¿Que qué? Ahora va a ser diferente. Al fin vamos a poder ser libres, mi amor. Y vamos a llevar la vida que queremos, que soñamos. Una vida así, normal. Vos y yo y nadie más. ¿Sí? 29 de enero. Falta poco, hay que prepararse. Al final que saliste con la tuya, nos vamos con la Chevy. Dale, subí. ¡Julian! ¡Julian! Esa es cabeza dura, Heredia, ¿eh? Te dije que te iba a agarrar y te agarré. También te dije que te iba a matar. No, Julian, por favor. Te amo. Pero nunca lo olvidás. Te amo. 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 Para...